Los exteriores de la chanchería de Cartabio es un lugar nada apacible para los transeúntes. El mosquero y los malos olores es lo que causa incomodidad. Si partimos de que debemos fomentar la limpieza en nuestra localidad, se hace más meritorio si no ensuciáramos. Lo que es más triste es que los montículos de basura no hacen más que originar la plaga de moscas y éstas podrían llegar hasta nuestros alimentos. ¿Sabrá de esto la Municipalidad Distrital de Santiago de Cao? ¿Sabrá de esto el responsable de servicios comunales? ¿Usted qué opina?